hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira lo que os tengo que enseñar de verdad asqueroso el puto ser humano es asqueroso asqueroso le han metido fuego lo que es la sierra de mi hija y mira cómo es a ver si os creéis que esto es que hace más tiempo nada 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 huele todo ceniza no se ve aquí nada mira cómo está ardiendo todo una pena pero una pena de verdad un pulmón que tenemos que ir a costa del zoo en málaga en mi hija mira todo ardiendo todo cortado pues mira cómo es de noche y ahora está yendo por detrás que a la orilla grande con de esta la tienda del canario ardiendo madre mía señores que el ruina mira que nubarraca madre mía del señor impresionante nada para construir un puto ser humano asqueroso nos estamos cargando todo 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 mira qué pedazo de nubarraca nada más señores pensar bien lo que hacéis porque esto hace mucho mucho daño y espero que el visto que no gusta el vídeo a nadie esto no gusta nadie esto a beneficiar y mira los helicópteros es que es impresionante no se ve nada señores vamos a intentar dar un pasito y hacer algo para cambiar algo porque esto es lo que vamos a dar a nuestros hijos esta mierda un bosque que lleva 200 años sin tocarse con fin señores os dejo y a ver ya os contaré un saludo